De regreso aquí en el programa favorito Mar de Noche con la entrevista de la abogada Valillo muy interesante un programazo de lujo como cada martes con la entrevista, con el musical todavía tenemos aparte de la entrevista de Aarón y su grupo de ilusión tenemos muchos mensajes, posteriormente vamos a hacer mención de todos y cada uno de ellos gracias a toda la familia que ya cada martes es tradición de 8 y media a 10, de la noche 10 y media estar viendo a Omar de Noche, su programa favorito, su revista Nocturna Musical así es que nos vamos inmediatamente para que usted en casita con este envío se ponga a bailar se ponga a bailar, ¿por qué no? con este gran espectáculo que tenemos de Freddy Mora, el tecladista que usted lo pidió aquí en Omar de Noche vámonos Freddy con otra descarga musical en Omar de Noche todo el mundo a bailar, esto es para ti, Freddy Mora gracias, bienvenido Omar bueno, pues para todos ustedes el siguiente tema de señores de hoy Valilla arreglándome muy romántica, cosas del amor la voz de esta fiesta, no estés pensando en él es apenas una niña que empiezas a perder la luz se muera el amor, si me la hagamos dañada no debes eso jamás, no voy a olvidar son cosas del amor, son cosas de jugar no debes entender, sería que no sea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!